La leyenda de los ateteos. Los ateteos son espíritus del agua con forma de niños. Según los lugareños, no molestan a nadie mientras no se les moleste. Usualmente residen en los ríos o debajo de los puentes por donde cruzan las aguas. María, Pedro y varios amigos regresaban de una fiesta a altas horas de la noche y tenían que cruzar un puente en el que corría un río por debajo. Pedro, al tratar de impresionar a todos sus amigos, dijo no tener miedo y no creer en tales seres y comenzó a insultarlos en medio del puente. Por unos minutos, no pasó nada y sólo se reía y criticaba a los demás por creer en esas cosas. Pero de repente, Pedro se desplomó al suelo y comenzó a gritar y pedir ayuda, pues estaba siendo golpeado, pero para su asombro, sus amigos estaban aterrados porque no podían ver nada. Sólo veían cómo se retorcía en el suelo y gritaba. Pronto comenzaron a notar moretones en su rostro y la sangre que salía de sus labios rotos. De pronto, fue arrojado hacia el río, donde sólo gritaba y trataba de salir del agua. María y el resto de las chicas salieron corriendo despavoridas en busca de los padres de Pedro. Cuando los padres de Pedro llegaron a la escena, el resto de los amigos lo había llevado a la orilla del río, donde ya estaba desmayado. Lo llevaron al hospital de inmediato, ya que estaba bastante golpeado. Varios días después, cuando estaba mejor, los amigos fueron a visitarlo para saber su versión de los hechos de aquella noche, a lo que él respondió bastante enojado. ¿Por qué diablos no me ayudaron? No comprendía. Los amigos simplemente le contestaron que ellos tampoco sabían lo que le estaba pasando y que sólo veían que se retorcía de un lado a otro sin haber nadie ahí. Eventualmente, Pedro comprendió que fue un gran error insultar a aquellos seres que por un momento pensó que no eran reales. Los lugareños recomiendan sin precaución, creas o no, en este tipo de historias. Sería prudente mantenerse al margen y respetar a la naturaleza.